I really don't know what to do Think I'll go to Africa Baby, Ethiopia Ya a esa altura había habido unos nuevos cambios, estaba ya la formación clásica que todo el mundo conoce. Ese año actúan en el Teatro Astro, si recuerdo bien, del centro, con dos luchadores de sumo como escenografía y a fines del 85 participan en el primer festival, en el festival Rock and Pop, que sirvió de lanzamiento de la radio y de la revista. Y ahí fue un golazo. El éxito de sumo se acrecentó con Llegando los Monos, el segundo álbum, editado en 1986. La banda funcionaba, pero la vida de Luca no. Era un alcohólico que tomaba hasta durante la noche para seguir durmiendo. Andaba siempre con una botella de ginebra en el bolso. Ya en la última etapa era un alcohólico tradicional. Mi hermana, cuando descubrió esto, empezó como una madre italiana. Ella, Luca, más cosas hay. Luca, ah, shut up. Lle le hablaba en inglés a ella y ella le hablaba en italiano. Y ella le escondía las botellas de ginebra, ¿viste? Le escondía, lo tiraba. Y él le escondía a ella. Así que fuimos al baño de la casa de Tim y la había escondida en el coso del agua, ¿viste? Del inodoro, arriba. Escondida la botella de ginebra para que mi hermana no lo pudiera esconder o tirar. Era todo un círculo de locos. Los comentarios que circulaban entre los músicos de Sumo era que Luca no estaba bien. Y de que era un problema que no era solamente físico, que era un problema también espiritual. Una mezcla de las dos cosas. Bueno, es difícil apartar una cosa de la otra. Y Luca estaba mal. Bueno, pero mucha gente está mal y no se muere, quiero decir. Evidentemente hubo alguna circunstancia que alteró definitivamente el balance de su vida. Yo creo que era más fuerte, mucho más fuerte que él. Porque era un tipo inteligente, no era un boludo, ¿entendés? Entonces, estoy seguro, estaba consciente a dónde iba. After Chabón, editado en 1987, fue el tercer y último disco de Sumo. Las canciones más que compuestas fueron improvisadas. Debido al alcohol, Luca se había vuelto inmanejable. Fantaseaba con irse a la provincia de Formosa para recuperarse, pero pronto entendió que tenía menos tiempo del que pensaba. Luca me dice, te quiero saludar, Pipo. Te quiero mucho, qué sé yo. Estoy podrido ya. Estoy podrido de acá, la América es muy mala, la Ginebra me está haciendo mierda. No, no sé, por las dudas es que me quiero despedir ahora. Y a mí se murió. Yo me acuerdo que lo conté con Luca antes de que se muriera, dos meses antes. Ya estaba podrido. De Sumo, había formado una banda que se llamaba Luca y los apestosos. Y lo vi ahí en medio mundo variante, era otra música, estaba haciendo una música más punk. Y ahí, viste, me esbozó algo, pero yo, francamente, hoy no te puedo decir lo que era. Sé que era algo como un cansancio con la banda, una... Estaba mal. Y me decía que estoy mal físicamente, o sea, estoy pasando un momento que no me está gustando, te necesito ver. Y me decía, queremos hacer algo juntos, tengo ganas de cambiar, no sé, viste. Porque había un monstruo adentro de él que le ganaba, le ganaba en esa parte. También lo llevaba, lo llevaba en su estado de libertad y todo lo demás, pero a la vez lo estaba consumiendo. Lucas pensaba cobrar unos pesos e internarse, pero no llegó a tiempo. Murió a fines de 1987. Lucas se quería ir a la mierda, ¿no? Justamente se pica heroína cuando está por cobrar los primeros 80.000 mangos que le iban a dar el derecho de autor y que se iba a comprar una casa en Córdoba, la novia estaba por recibir el psicólogo. Yo creo que fue uno que no quiso saber. Hay un pico de heroína que no se daba hace mucho y, claro, fue una sobredosis. Se murió de sobredosis, Lucas. Nunca se confesó públicamente, pero la realidad, más allá de lo legal, es que se murió de una sobredosis. Lucas no se sentía contento en ese momento con el giro que había tomado su vida en esas últimas semanas, por lo menos. Y cuando llega su madre acá, después que fallece, que llegan un día después que lo enterramos, me agradece esos años extras que le di a la vida de Luca, porque ella, cuando él salió de Italia, estaba como muy enfermo. Yo le di a la vida de Luca, y le di a la vida de Luca, y le di a la vida de Luca. En un sentido, uno tiene culpas de que no llegué a tiempo y todas esas cosas, pero por lo que me contaron todos, tú dices, estaba realmente muy mal ya, con el hígado, con varias cosas, o sea que... Obviamente lo extrañás como un amigo y lamentás que no está, porque pudo haber estado. Eso quizás es lo triste, que uno no... Siempre te queda la sensación que tendrías que haber hecho más para que esté. Y uno a veces piensa quizás lo que tendríamos haber hecho era disolver zumo para que viva, pero quizás no era tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!